Con la sanción presidencial de la nueva reforma tributaria o ley de inversión social, la cual había terminado su trámite en el Congreso la semana pasada, el país recibirá 15.2 billones adicionales en recaudo. La reforma comienza a regir a partir de hoy. Según explicó el presidente Iván Duque, con esta ley se garantiza que el programa de ingreso solidario funcione hasta diciembre del 2022, el subsidio a la nómina hasta diciembre de este año, y se fomente en la generación de empleo. Matrícula cero en las instituciones universitarias públicas, técnicas y tecnológicas públicas. El subsidio del ingreso solidario que se va a extender ya a más de cuatro millones de hogares y que está hasta diciembre del año 2022, y que obviamente si hay con qué, el próximo gobierno lo podrá continuar. Tercero, nosotros tenemos también el subsidio del 25% para la nómina de los jóvenes, para generar empleo de los jóvenes. El gobierno nacional ha asegurado que no se tocará a la clase media y baja del país, pues se espera que al menos el 60% de los fondos sean aportados por el sector empresarial, mientras que el 40% restante estará en manos del plan de austeridad estatal y la lucha contra la evasión. Se construyó a partir de las recomendaciones de la ANDI, del Consejo Gremial, de los distintos gremios de la producción, en donde ellos generosamente, con sentido y grandeza, estuvieron dispuestos a contribuir con recursos a través de un aumento en el impuesto en la tarifa corporativa, a través de la eliminación de parte de los beneficios de la ley de crecimiento del año 2019. Con la sanción de la ley se está a la espera, además del proceso de reglamentación, y que la DIAN determine cuáles serán los días sin IVA proyectados para octubre y noviembre. En cuanto a reducción de la pobreza, la ley proyecta una reducción en los niveles del 42,5% en 2020 a 34,3% en 2022, y los niveles de pobreza extrema de 15,1% en 2020 a 6,7% para el otro año. ¡Gracias!